Para la primera manualidad vamos a necesitar yute, este listón lo compré en Walmart, también vamos a necesitar un poco de hilo o estambre si tienes y washi tape, este lo compré en la tienda del dólar y tijeras. Voy a comenzar por cortar triangulitos, tú decides el tamaño que tú quieras o también puedes reciclar y utilizar un costal si es que tienes a la mano y como ven es muy fácil, nada más me fui recortando de un lado y del otro porque ya tenían el tamaño que yo quería. Ya que tienes los suficientes triangulitos recortados, no sé algunos 9 o 10, vamos a comenzar a decorar, depende de que tan larga quieras tu decoración son los triangulitos que vamos a necesitar. Ahora vamos a comenzar a decorar, puedes hacer el mismo patrón, la misma decoración para todas o puedes combinar patrones. Como yo en algunos triangulitos solamente puse esta cintita que ya tiene pegamento y es muy fácil de utilizar, la puedes cortar con tijeras o con los dedos simplemente. Vamos a decorarlas todas, ya tú eliges qué tipo de diseños, como les digo, o colores o si tienes brillitos puedes ponerles brillitos, pero estas cintas son muy fáciles de utilizar. Ahora sí, como ven ya tengo bastantes triangulitos decorados distintos, ahora sí vamos a tomar de hilo o estambre alrededor de, no sé, un metro y medio. Vas a acomodar tus triangulitos como quieras que vayan a ir acomodados y ya después los vamos a voltear y les vamos a poner un poquito de silicón en la parte de atrás y vamos a ir pegándolos. Si te puedes ayudar de algo para aplastar y que queden bien pegaditos y eso es lo que vamos a hacer por todos nuestros triangulitos, pegarlos. Y eso es todo por esta decoración que se me hace muy bonita, no es tan exagerada, es algo sencilla y simple. Para la siguiente decoración vamos a estar reciclando y vamos a hacer estas calabacitas. Yo voy a estar utilizando ropa, la ropa que tú quieras utilizar, que ya no necesitas, un poco de hilo de yute y nuestro silicón. Como ven estoy usando esta camisa que ya no voy a utilizar más. Vas a doblarla para adentro haciendo que sea como un costalito. Vas a pegar o si quieres recortar, pero para mí era más fácil hacerlo así. Solamente doblas y pegas y tratas de hacer como un saquito, como ven. Ya se cerró y quedó otro poco de tela adentro, pero quiero que se haga algo redondita. Entonces nada más voy a pegar también las puntas hacia adentro, las esquinas mejor dicho, para que se vea algo redonda nuestra calabacita que vamos a hacer. Te recomiendo utilizar una tela que sea como estambre o si tienes un suéter. Ahora vamos a rellenar de más ropa o si quieres meterle, no sé, esponjita para las almohadas. Vas a atar. Ahora sí, la parte que le va a dar forma a nuestra calabaza es, vamos a utilizar el yute, el hilo. Y lo vamos a estar haciendo como gajitos de naranja, hagan de cuenta, marcando la calabacita. Esta calabacita no quedó tan bien, pero hice otra que aquella la hice con unos calentones de esos que se utilizan para las botas. Como calcetas y son como de estambre y se estiran y esa quedó mucho más bonita por el material. Después ya que hicimos gajitos, trata de que queden bien ajustados. Vamos a tratar de forrar la parte que es como donde se agarra la calabaza. Vamos a forrarla con este mismo hilo y vas a cortar el exceso de tela. Y eso es todo. Esta es nuestra calabacita reciclada. Como ven, la blanquita quedó más bonita. Es por el tipo de tela. Nuestra siguiente decoración va a ser este portabelas o puedes ponerle una vela falsa en la parte de adentro. Vamos a necesitar pintura acrílica, unos cuadros y vas a quitarle la parte de atrás a todos nuestros cuadros o marcos. Solamente vamos a necesitar el marco y el vidrio que tiene dentro. Y vamos a quitarlos todos para poderlos pintar. Puedes utilizar pintura en aerosol si así lo deseas, pero para mí fue más fácil hacerlo con esta pinturita que compré en Walmart. Es pintura acrílica. Tú eliges el color que tú quieras también. Pero a mí me gustó el blanco. Creo que se miraría bonito. Vamos a darle una o dos capas de pintura a nuestros marcos. También por la parte de atrás, tratando de que se queden bien pintaditos porque van a llamar la atención de cualquier lado. O sea, vas a poder verlos desde atrás también. Entonces también vamos a pintarlos de atrás. Y ya que sequen nuestros cuadros, es hora de limpiar nuestros vidrios. Ya que los tienes limpios, vamos a pegarlos. Y yo voy a tratar de poner el vidrio y unas bolitas de silicón en la parte de arriba para que no se despeguen. Porque ya ven que traen estas cositas que se doblan hacia adentro, pero al doblarlas se miraba mal. Entonces decidí ponerle solamente un poquito de silicón para que pegue. Y vamos a tratar de formar un tipo casita con silicón. Lo vamos a pegar y quedan muy bien pegados. Y trata de que no se vaya a chorrear el silicón en la parte de atrás. O puedes utilizar otro pegamento que tú quieras. Y lo dejamos secar y está listo. Y eso es todo. Yo puse un espejo en la parte de abajo para que se vea más completa la pieza. Y como ven se ve muy bonito, también puedes usar una vela falsa si tú quieres. Para nuestra última decoración vamos a hacer este set. Y vamos a necesitar un frasco o cualquier cosita que tengas. Yo voy a estar usando estas florecitas naranjas. Y lo único que vamos a hacer es forrar, más bien forrar, ajá. Este frasco que era de una vela, entonces estamos reciclando. Con este hilo vas a ir pegando de vez en cuando para que no se te vaya a soltar. Y ya hasta que llegues al final. Y eso voy a hacer con los dos frasquitos. Porque yo utilicé dos frasquitos. Y también una botellita. Y para las flores nada más cortar con unas tijeras el tamaño que tú quieras. Y eso es todo muchachas. Estos van de la mano, el color naranja y el yute para este otoño. Y para darle un poquito toque de glam. Compré estas piedritas que son como cinta. Ya tiene pegamento en la parte de atrás. Y simplemente lo cortas y lo pegas. Y le puse todo alrededor como una pulserita. Y eso es todo. Ojalá y les hayan gustado estas manualidades. Que son para otoño muy económicas y fáciles de hacer. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.